¿Qué es un ejercicio simple para saber dónde estamos? Y un par de gráficas que a lo mejor no conocéis, pero que tenéis acceso totalmente gratuito y directo donde podemos controlar también qué puede hacer el mercado en un momento dado y si realmente estamos en ese momento en el que el mercado puede hacer esa subida que queremos. Eso por un lado. Por otra parte, vamos a ver una cosita que va a pasar esta semana que es bastante interesante y cómo va. Ya sabéis lo que es, ¿no? El IPC. El miércoles tenemos reunión de la Reserva Federal pasado mañana y bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dejan hacer y qué es lo que quieren que finalmente hagamos. Porque yo de los números me fío poco y ya vemos que la guerra de Ucrania está empezando como a temblar, ha distraído demasiado, demasiadas cosas y ya empiezan a demonizar esa guerra. Pero claro, para que la gente cambie su opinión todavía tienen que pasar cosas. Entonces bueno, ya veremos a ver. Alguien dijo una vez que lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada. Pégale cuatro vueltas y cada uno que se mire al espejo. En fin, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Suscríbete y dale a la campanita. Eso es lo primero. Bueno, aquí tenemos una gráfica. Os voy a dejar los links aquí debajo, ¿vale? Me voy a mover yo aquí un poquito para que veamos dónde estamos. Ahí va, que me quito porque no quiero. Vale, estamos aquí. Venga, Bitcoin Hash Price. En esta gráfica que estamos viendo, pues estamos viendo el precio de Bitcoin por un lado, ¿vale? El Hash, esta gráfica que vemos aquí, bueno, se verá como negra seguramente, oscura. A lo del precio de Bitcoin es el Hash Rate, ¿vale? La velocidad a la que trabaja Bitcoin, esa capacidad que tiene de trabajo toda la red. Y aquí tenemos el precio por Hash, ¿vale? Entendiendo el precio por transacción. Entonces, podemos observar en esta gráfica muy claramente que el precio evidentemente fue bajando poco a poco desde un punto de cruce. Y a partir de ahí, cada vez que el precio del Hash repunta, nos vamos a una zona, otro repunte, nos vamos a una zona de burbuja. ¿Vale? Si el repunte es muy fuerte, como pasó aquí, como pasó aquí, como pasó aquí, como pasó aquí, nos vamos a zonas de burbuja. Aproximadamente todo lo que está por encima del Hash Rate es una zona de burbuja. ¿Vale? Lo que yo llamo que el precio ha burbujeado demasiado. ¿Qué pasa? Que a partir de ya el ciclo pasado, los máximos que se hicieron, zona de burbuja relativa. ¿Por qué? Porque si lo veremos en alguna gráfica más adelante, estos dos máximos llegaron al 50% de ese canal lateral. Con lo cual, están fuera de la zona de burbuja. Cualquier cosa que hubiera pasado eso, que fue bueno, un poquito, hubo un piquito que pasó, sí sería zona de burbuja. Mientras tanto, no. Entonces, ahora mismo, ¿qué está haciendo el precio del Hash? Sigue bajando, está cayendo. Vamos a ampliar aquí, esta zona. El precio del Hash sigue cayendo, se está desplomando. Tenemos que llegar a un punto en el cual, posiblemente aquí hizo un suelo, dos suelos, y fue arriba. A lo mejor hace una figura similar aquí. Y esto sí nos puede dar, creo, por lo que vemos, por el histórico que tiene, una idea, cuando se dé la vuelta, de que realmente nos vamos para arriba. Mientras tanto, si nos fijamos, por ejemplo, en este punto, veis que al final de la criptoprimavera pasada, sí tuvo un pequeño repunte, pero no fue un repunte como el que fue el Bullrun. Aquí, igual, aquí tuvimos una subida muy importante, que fue toda la subida del post-Covid para arriba, ras. Y aquí lo vemos claramente. Esta es un poco más suave. Esta otra criptoprimavera que hubo aquí también es bastante más suave. También es la criptoprimavera que fue más suave. Y así suma y sigue. Esta otra criptoprimavera que hay aquí, que son las que ha habido, es una subida más suave. Los picos potentes están. Entonces, esto debería darse la vuelta en cualquier momento para marcarnos esa criptoprimavera suave. Vamos a ver si lo hace. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué más tenemos? Pan, el oro contra Bitcoin. Desde que nació Bitcoin, si hubieras puesto un dólar en Bitcoin, evidentemente, pues estarías con ese dólar aquí arriba. Si lo hubieras puesto en el oro, estarías con ese dólar aquí abajo. Precio de lo que pagaría en Bitcoin por cada onza de oro. Fijaros dónde está, cómo ha ido bajando. ¿Cuántos bitcoins tengo que pagar por cada onza de oro? Cada vez menos. Aquí está repuntando un poquito. Pues normal, la caída del cripto invierno, igual que hizo aquí, igual que hizo aquí, igual que hizo aquí. ¿Esto significa que es mejor Bitcoin que el oro? No. Esto significa que son dos cosas completamente diferentes. Son dos valores completamente distintos. Tenemos un valor plano, prácticamente, con porcentajes. Evidentemente, ha habido momentos que el porcentaje, aunque lo veamos así, es un porcentaje muy alto. Pero, en realidad, esto es una reserva de valor. Pues a mí para que se reserve así el valor no me gusta. ¿Por qué no entiendes? Tan sencillo como eso. Ahora, Bitcoin, evidentemente, es una, posiblemente en un futuro, será una reserva de valor. Eso es lo que busca, eso es lo que queremos. Aparte de ser moneda, igual que lo puede ser el oro. Y bueno, pues será bastante más sencillo y más fácil de utilizar que el oro. A no ser que hayamos entrado en esa tercera guerra mundial que decía Einstein, de la que saldremos cada cuarta con palos y piedras. Entonces, Bitcoin no valdrá absolutamente nada. Valdrá más el oro, seguramente. Esto no sabemos cómo va a acabar. Sabemos cómo empieza muchas veces, pero cómo acaba, no. Bien, visto esto, vamos a otro punto. Calendario. ¿Qué tenemos el miércoles a las dos y media? Os lo voy recordando para que no se nos olvide. Tenemos el IPC de Estados Unidos. Ya sabemos que, en base a estos números, si baja, y, bueno, en función de lo que se espera, baja. Aquí tenemos el anual. Se espera que esté en el 5.2, del 6 al 5.2, es decir, que baje esos 0.8. Vamos a ver si lo cumple. Si lo cumple, sería fantástico. Pero, ¿qué es más importante? La subyacente. Que esta subyacente se haya controlado. Si en vez de 5,6, que espera que suba ese 0,1, es 5,5 o 5,4, la fiesta que se puede dar al mercado puede ser muy importante. Ahora, es complicado porque los servicios siguen subiendo y, bueno, pues ya sabemos lo que está pasando con la economía. Bien, espero que estos datos sean de utilidad. ¿Hoy qué ha pasado? Pues el SP500 se ha vuelto loco. Estamos en 4 horas. Lo vemos en una hora. ¿Ves? Vaya, una, dos, tres, cuatro, cinco horas subiendo sin parar. ¿Cuánto ha ido desde ese mínimo hasta este máximo? Ha subido un 0,77%, que es un montón. Que esto para un índice como el SP500 es un montón. ¿Y qué ha pasado con Bitcoin? Pues la locura, más locura todavía. Desde, vamos a ponerlo, bueno, desde este mínimo que hizo la vela de 4 horas a las 2 de la tarde, el pepinazo que ha metido para arriba, a ver, tampoco es aquí, vale, pero es un 4 y pico por ciento. Cosa que está muy, muy, muy bien. Y si encima juegas mal, juegas mal, como jugamos algunos, que cogemos 100 ebretes y los apalancamos, pues oye, pues más fiesto todavía. Enhorabuena los premiados, espero que hayáis tenido la oportunidad de cogerlo, pero vamos a ver datos más importantes. Y ahora vamos a ver ese dónde estamos, ¿vale? O sea, dónde estamos, en qué momento del mercado estamos. Aparte de las gráficas que hemos visto, que ya nos dicen cosas, que os dejaré por aquí bajo los links, vamos a hacer un ejercicio muy sencillito, muy, muy sencillo, para que nos diga dónde estamos. Bueno, RSI en 4 horas desgastado, RSI en 1 hora hiperdesgastado, bueno, es lo normal que tengamos un pequeño retroceso. La Roseline 28.750 aproximadamente ha sido una resistencia, ¿vale? A lo largo de todo este tiempo, pam, 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 lo normal es que ahora sea un soporte. Bien la Roseline, bien la parte superior de 28.900 del TP1, ¿vale? El TP1 está aquí y aquí, pues bueno, más o menos esa zona es la que va ahora a hacer de soporte. Sí se confirma todo esto y se sigue moviendo así. Bien, ¿qué me interesaba o qué nos interesaba mucho en diario? El volumen, ayer lo dije y de momento no es que sea espectacular ni mucho menos, pero bueno, dentro de estos días, veis que decíamos sábado, domingo, sube, subió ayer, hoy está subiendo el volumen, esto es bueno y está subiendo el precio. Evidentemente está subiendo mucho el precio para la mierda de volumen que tiene, pero todavía nos quedan 5 horas y pico. O sea que, ancha castilla, nos queda todavía un 25%, con lo cual, bueno, pues esperemos que subamos al volumen que hubo aquí este miércoles y estaría bastante bien esa zona o por encima que el volumen pudiera estar ahí, ¿vale? En la vela de diario. Bien, a ver si llegamos al objetivo de los 30-32, que es lo que queremos. Bueno, Bitcoin, vamos a quitar aquí, 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 esta gráfica misma. Vamos a poner dos cosas, vamos a irnos aquí a indicadores y le vamos a poner MA, media móvil y le vamos a dar dos veces, una y dos. ¿Por qué? Porque al hacer dos clics me aparecen aquí dos media móviles. Entonces, vamos a poner la primera, vamos a ponerla, media móvil está en azul, vamos a ponerla en amarillo, vamos a ponerla más gordita para que se vea bien y la entrada de datos, ¿vale? Que sea de 200. A aceptar. ¿Vale? Ahora, vamos a irnos aquí. Pon. Y a esta, vamos a poner un estilo diferente, moladita, me gusta, para esta gráfica la vamos más gordita y la entrada de datos que sea de 50. ¿Vale? Pues ahí las tenemos. Bien, estamos Bitcoin en diario. Que pasó hace unos días, bueno, hace unos días, hace ya un tempecito, el primero de año, que tuvimos este cruce. Bueno, aquí, está, estoy un poquito ciego. El 7 de febrero fue más o menos, a ver. Aquí. Pam, fue el día, bueno, 6, 7 de febrero. El 7 de febrero ya estaba pasado, ¿vale? Tuvimos lo que se llama un Golden Cross. Entonces, a partir de ahí, después de pasar la media de 200 en diario, inclusive nos apoyamos en ella, rebotamos hasta la resistencia. ¿Qué pasa una vez que esto se produce? Pues, a la baja, cuando se produjo, nos fuimos al carajo. Y nos mantuvimos siempre por debajo de la media de 200. Porque no es importante solamente el cruce, sino que el precio pierda esa media. Para que pierda esa media, evidentemente, para que haya un cruce, tiene que perder el precio. Y luego, que el precio se soporte en esa media y empiece a rebotar. Fijaros, que la vez anterior que se cruzó la alza, la vez anterior que se cruzó la baja, ya estaba descontado prácticamente cuando se cruza. Aunque todavía bajó un poquito el mercado. ¿Qué pasó en el anterior Bullrun? Cruce arriba y no va para arriba. ¿Qué pasó en el anterior Kripto Primavera después del Kripto Invierno? Cruce arriba y no va para arriba. Y ya está. Y ya está. Entonces, a ver, cuando estás buscando acumular para ir más adelante, creo que más sencillo imposible. Cuando, claro, cuando haces unas guarrerías españolas, como hacemos algunos, pues, a ver, para lo gordo, está bien. Ya veremos. De momento, bueno, esta línea de tendencia que tengo aquí son varios canales abiertos en el histórico de Bitcoin. En este canal, bueno, pues, no ha llegado, ni siquiera llegó, pero bueno, bien, mejor. Pero bueno, son zonas, o sea, que tampoco podemos fiarnos porque son zonas de 10 años, o sea, que tampoco, o sea, esto es, esto viene de muy, muy atrás. O sea, no viene de ahora, ¿vale? Viene del inicio. Entonces, estamos hablando que viene desde el 11 años ya tiene la antigüedad. Muchas de las líneas, otras empezaron posteriormente. Y es un poco lo que decía en la zona de Buruja. Pues esta parte superior es zona de Buruja. Esta parte superior es zona de Buruja. Si seguimos, aquí estuvo toqueteando la zona de Buruja, pero no la pasó. Ahora, después de esos dos ciclos, pues seguramente esta zona se vaya a convertir en zona de Buruja. Seguro. Vamos, yo es lo que creo. A partir de ahí, aunque no pasemos a esta zona, o pasemos muy poquito a la zona de Buruja, ¿vale? Pues en el próximo ciclo, a poco que subamos, pues me marca 250.000. Si es que ya lo hemos visto varias veces. Si es que esto... Pero, vamos a ver realmente qué quiere hacer. Eso no lo sabemos. Bien dicho, esto que hizo el VLX. El VLX nos hizo ayer una vela que necesitábamos que era importante porque era una vela verde, superando bastante a la anterior y que necesitábamos que el volumen subiese en VLX. Sí, y lo hizo. Ahora, ¿qué pasa? Que estamos en una tendencia, ¿vale? Que tenemos que romper. Tenemos que romper esa tendencia en el volumen. Esto es una zona, esto no es un punto exacto, pero bueno. Si el volumen de hoy lo rompe y mañana seguimos con esa ruptura, pues oye, va a estar bastante bien. A ver si a lo largo de esta semana empezamos a cambiar y empezamos a subir un poquito el volumen, poco a poco, y conseguimos que, bueno, pues esto marche. Por su parte, Ethereum, muy bien. No ha tenido ningún problema en rebotar, como debía hacer. Con menos porcentaje que Bitcoin, sí, pero ha rebotado también. Por otra parte, bueno, tenemos los índices, evidentemente, todos rebotando. El total market subiendo y la dominancia de Bitcoin también sube, ¿vale? Esto quiere decir que hay mucho dinerito que se va a Bitcoin de toda esa total market, pero, oh, esto también significa que muchas altcoins habrán acompañado a Bitcoin en la subida. El dólar índice, por su parte, rebotando, retorciendo un poquito el euro, algo normal, hasta 1,08, si no me equivoco, o algo así. Y las altcoins, pues bueno, una mejor, por ejemplo, Cardano, que la estaba viendo antes, las zonas interesantes, la línea de tendencia, a pesar de ser muy vertical que tiene en esta zona, la está respetando perfectamente. Ni siquiera se ha venido a tocar todavía, ¿vale? O sea, cosa que es muy positiva. Y bueno, pues si Cardano estaba manteniéndose en esta zona lateral durante tantos días, pues evidentemente la cosa no pintaba mal. O sea, son muchas veces valores de este tipo, valores con mucho valor en su red, ostras, te dicen cositas muy agradables cuando los ves, pero hay que fijarse y hay que estar atento a ellos. Es igual que el cruce de la media de 50 con la media de 200, nos dice dónde podemos ir. Ya veremos cuando se vuelva a cruzar, ojo, porque es donde retrocedemos previos al bullrun que venga después. Bien, entonces, bueno, altcoins tenemos algunas portándose bastante bien, acompañando a Bitcoin. La parte negativa, que es menos, bueno, aquí subéis el O'Leary Gates, Bell, Neblio, PDX, OMI y CERE, que ya están en 4%, y a partir de ahí ya todas por debajo del 4%, que son muy poquitas. Vale, ya estamos al 0%, y ya estamos verde, 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 mercado, verde, 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 me gusta el verde diseño. Vamos a ponerlos en positivo para ver los ganadores, los campeones contra las manchas, CFX, 10%, lo está haciendo espectacular CFX desde que salió de la zona de rebote, la verdad es que lo ha hecho muy, muy, muy bien. Objetivos que le queden, porque estaba haciendo esa banderita, bueno, está en una zona objetivo, pero bueno, si hace un pico hacia, veis, mirad, aquí hay un apoyo de su precio de salida. Hubo una zona de resistencia súper importante, y si el mercado se ve muy loco, a lo mejor llega hasta ahí, claro, es que llegar hasta ahí todavía es una subida, una burrada, esto es una auténtica barbaridad. Parece que está ahí al lado, pero es que estamos hablando de un 90%, 95, 90, 90 y tantos por ciento, es una auténtica barbaridad. ¿Lo hará? No lo sé, no lo sé. Yo ya dije en su día que cuando hizo este movimiento aquí, pensaba que ya lo había hecho, zona de compra otra vez aquí para hacer otro más, pero ya está. O sea, a partir de ahí, ostras, es que el riesgo es muy alto y creo que hay muchas más oportunidades en el mercado, pero bueno, eso ya cada uno la estrategia que lleve. Coco, Titan Arena, INJ también está por aquí, Gipterium, Bank, muy bien, todas estas por encima del 6%, Ren, Ki, Melos, 5%, Coyal, 4%, Block, mira, Block está por aquí, sí señor, joder. Filecoin, un 4% también, o sea que bastante, bastante bien, bastante bien para la que parece que se avecina, para todas estas cosas que están pasando, veamos que cuando se genera FOMO, el mercado quiere subir, sube, da igual. Claro, no sé hasta qué punto, hasta que hay una manipulación en todo esto. Bueno, ya me lo contáis, ya me decís lo que pensáis. Vamos a terminar con Bitcoin, la vela es muy buena, de momento, vamos a ver cómo cierra el día, que quizás debería tener más volumen, por supuesto que sí, eso que nos quepa la menor duda. Mi opinión es que debería tener bastante más volumen, vamos a 4 horas para no volvernos muy locos, y bueno, a ver cómo termina, creo que debería hacer una vela roja, apoyarse una o dos, si hacerlo haciendo dos o tres velas mejor, para ir apoyándose más o menos en esta zona, comprendida entre los 28.750 y los 28.910, más o menos, y a partir de ahí a ver qué tal, si hacemos una buena bandera y seguimos. ¿Qué es lo suyo? Romper una resistencia, y a partir de ahí, ahí decía, semana para romperla, yo pensaba que la romperíamos más en día martes, porque ya sabéis que yo el tema de los lunes, pues no lo veo muy claro, y sin embargo, se van a empezar la semana, ¡pim!, a reventar, sí señor. Así que bueno, chicos y chicas, no me enrollo más, como digo, siempre invertid con mucha cautela, y que la paciencia os acompañe. ¡Chao, chao!